es bastante más adiós adiós juan me has vuelto loco ahí si se ha vuelto loco así y que pasa irán raíz de troncos como estáis aquí estamos grabando un nuevo vídeo como vosotros queréis que he pitao sin querer como vosotros queríais aquí estamos por favor no el baile del cisne no ya hemos dicho que así no se calientan neumáticos compañeros bueno hoy cámara bien colocada vibra menos el palo lo hemos acortado al mínimo iba a ponerle un palo super largo ya lo habéis visto al final no me he atrevido la verdad mucho miedo y que se me vuelva a caer o cualquier cosa no no por favor eso no me lo puedo permitir así que nada lo hemos puesto a la izquierda con un poquito de miedo pero bueno se mueve menos genera menos efecto vibración aunque también se mueva esperemos que sobreviva y bueno quiero deciros que me acabo de acordar tengo que ponerlo a cero adiós juanchi voy a ponerlo a cero porque acabo de poner gasolina por primera vez he llenado el depósito a tope en vez de echar unos eurilis y vamos a ver cómo se ponía a cero también sería guay verlo o mierda que viene un coche vale lo hemos puesto a cero vale primera vez que llena el depósito así que vamos a ver qué tal va y cuánto porque me preguntáis muchos bueno y qué consumo esto hace pues bueno todavía no lo he podido constatar como para deciros una cifra exacta compañeros tengo que decir que más o menos con unos 12 15 kilómetros de reserva que llevaba le han entrado unos 13 litros de gasolina así que vamos a ver cuánto se hace me esperaba que la verdad que el depósito fuera más grande pero no es no es muy grande entonces 13 litros de gasolina más la reserva que no sé cuánta reserva tendrá pero no creo que tenga más de tres litros supongo que estará entre 16 17 el depósito entero no lo he comprobado por internet también es cierto que muchos diréis no pues compróbalo pero es que como todas las motos he comprobado que no es cierto lo que indican porque siempre le entra o más o menos gasolina y hablo de habiéndome incluso quedado sin gasolina en algunos momentos pues bueno prefiero comprobarlo por mí mismo lo que de gasolina en sí vamos a ver aquí estamos con los coleguitas dando una de las primeras rutas eso sí primera vez con los neumáticos nuevos que ya les he puesto a ver qué tal qué tal funciona el temita me está gustando tenía yo mis dudas de cómo iban a funcionar estos neumáticos porque eran míos estaban parados desde hacía más de un año se los desmonte a la super duque antes de venderla y bueno la verdad es que estoy bastante contento pensé que no iban a ser mucho mejores que los que tenía puestos a pesar de que evidentemente me esperaba cierta mejora y sí sí que sí sí que va mejor si se nota bastante la moto va como por raíles aunque todavía tienen una capita de se nota que no están en su mejor estado y hoy hace bastante frío aunque haga sol bastante aire helado y bueno vamos a ver qué tal se mueve la moto madre mía o curvita curvita qué bueno qué bueno forma cómo va el juan más qué bien cambia de marcha con un toque suavecito la verdad es que a mí el puerto de galapagar no me gusta nada me parece una zona bastante peligrosa se va muy rápido el suelo no está en el mejor estado posible entre otras cosas porque pasan muchos coches todos los días como es lógico y tiene esta curva es mítica por la sombrita que da miedísimo porque notas que has perdido todo el grip entonces muchas veces lo mejor es pasar como si nada para que eso no te afecte pero eso tampoco es tan fácil de hacerlo o que bien por todo el carril menudo crack el de la furgoneta macho se había metido por todo el carril de la otra dirección para que sabáis una idea es que es tremendo tío tremendo de verdad como va la gente y encima te encuentras las flores esas que hay ahí y como no con presencia femenina en la ruta sí señor como tiene que ser para que más mujeres moteras se apunten a rutear macho ponen eso más atrás tío sales de la curva y te encuentras el triángulo que qué figura tío en vez de ponerlo más atrás ya le vale tío ya le vale bueno bueno pues una de las primeras rutas que hacemos con la moto en un estado un poquito más aceptable de lo que ya lo estaba que antes no estaba tan maravillosa no podía ser de otra manera que a la famosa cruz verde de madrid ya sabéis que es un sitio al que yo tampoco vengo demasiado en una ruta tan importante para nosotros teníamos que venir por esta zona que antes antes y que venía un bastante más por la zona de febrero como veis es que el suelo no está perfecto tampoco y la zona de la zona de en plan de rollo adelantar dura poquísimo y encima entre curvas y una de las cosas que me da miedo de todo esto que yo lo he visto ya más veces es que el coche se haga rectos en la zona de curvas porque ve que no viene nadie en la otra dirección y te toca a ti sabes y yo he visto como incluso llegan a toparte o sea es de locos tío de locos que está muy mal estado aquí a ver poco a poco voy pillando el feeling pero la verdad es que me cuesta bastante tumbar una r viniendo del ana que todos los que lo habéis probado al principio es una sensación demasiado deportiva incluso diría parece que la moto se cae y tienes esa desconfianza máxima ahora sí adelantamos vámonos que ya puedo poner intermitentes y todo para adelantar lo malo es que ahora frenamos un poquito porque no quiero echarme encima de esta furgo madre mía cómo suena esta moto en curvitas que bien se lo pasa la moto se lo pasa mejor que yo por cierto no hemos hablado del tema del nombre que me dejasteis en los comentarios tengo que deciros que los que más me gustaron fueron su ansi por evidentemente porque bien su ans pero la su ansi y es una mezcla también entre la sushi y su ans la su ansi está bien me gusta me gusta y bueno no muchos lo dijisteis pero de rocket no rocket de misil de cohete me mola bastante me gustaría que me dejarais en los comentarios de este vídeo que opináis que os gusta más de rocket o su ansi y ahí estará el ganador o sea que en vuestras manos lo dejo brothers madre mía espera tengo que tengo que voy a aprovechar ahora que estoy esperando aquí a mis compis a la muda and company para pegar unos planos aquí épicos épicos de la su ansi o de la rocket vosotros decidiréis o qué maravilla de verdad que qué precisidad espera que éste se va a asustar porque va a decir qué te pasa a ti hermano que me has adelantado y no la verdad es que ni se preocupa por mí la mujer por favor mujer preocupate un poco por mí ahí viene ahí viene sí señor que viene que viene y encima esta curva mola un montón pero es se te ponen los hueves de corbata porque entras un poquito rápido y parece que te estás yendo encima como hay una grieta en mitad de la tumbada y va hacia abajo aunque no lo veáis hay un desnivel bastante interesante bueno las primeras conclusiones que me estoy llevando de la moto ahora ya con neumáticos tal es que va bastante mejor y aún le falta mucho para afinar en cuanto a la posición todavía me cuesta sinceramente de hecho los primeros minutos que me pongo a la moto digo esto es un infierno no puedo no puedo no puedo pero cuando estás en movimiento sobre todo no estás parado como estamos un poquito ahora es bastante más adiós adiós juan me has vuelto loco ahí eh uy si se ha vuelto loco si joder joder con juanmix como digo cuando ya estás en plan movimiento la posición pues es más fácil más llevables sí que sí que te permite más movimiento o sea sea más cómodo al principio ya te digo las muñecas me crujen como vaya pero hay un par de cosas que quiero ajustar en la posición de la moto que creo que me va a ayudar mucho y espero grabarlo en un vídeo para por si os puede servir también a vosotros de ayuda que no sé si os servirá o no si tuvierais una erre o no pero bueno yo que sé bueno vamos a ir adelantando de uno en uno y así nos ahorramos el trabajo porque claro es cierto que el autobús lo pone difícil pero es que el problema es que hay además dos coches antes complica mucho el adelantamiento la moto ya te digo que se nota bastante estable en trazada va muy bien sobre todo es en caminos sinuosos cambios de direcciones sin ser demasiado pronunciadas y puedes ir a bastante velocidad y la moto se comporta bastante bastante bien lo único pues pues lo que digo que no tiende a cerrar la trazada entonces para las curvas más divertidas que son las más lentas y las más cerraditas pues se nota se nota bastante eso y que no hace una temperatura tampoco como para tirar cohetes aquí había entrado fuerte sin querer vale buen cambio de dirección veis o sea muy estable muy muy estable una vez coges a trazada el tema es seguir cerrando la trazada es lo que le está costando un poco más a la moto pero bueno no poco a poco eh poco a poco tampoco pretendamos aquí hacer cosas que no deberíamos en un solo día con la moto y sin todavía tenerla bien puesta a punto y como digo hemos metido estos neumáticos un poquito para salir al paso no no es que pretenda quedármelos mucho más tiempo pero mientras recuperamos un poco la inversión inicial con la moto pues nos valdrán nos valdrán porque mejor que lo que teníamos sí que están claro me voy para afuera y me meto para el interior bien madre mía hacía tiempo eh que no disfrutábamos así juntos brothers desde luego que es una maravilla y estoy muy de acuerdo con muchos la TMAX es muy divertida pero está claro que no es lo mismo pero no por ello deja de ser divertida lo siento para el que le ofenda a mi la TMAX me encanta pero así desde luego esto es otra cosa y mola muchísimo además en una R que es lo que poco a poco estoy empezando a experimentar tienes sensaciones mucho más de competición que en una Naked sientes muchísimo el tren delantero y todo eso pues genera unas sensaciones este tramo de curvas que acabamos de pasar mucha gente no lo valora o no le da la importancia a mi me flipa ese tramo pero me flipa muchísimo de verdad es una maravilla tío o sea el suelo no es el mejor no es el de la zona de antes de llegar a febreros que es cuando ya llegas a Ávila que el suelo empieza a mejorar pero 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 es una parte de suelo que me gusta bastante sinceramente o sea que es una parte de curvas que me gusta bastante me parecen divertidas sencillas el carril es muy ancho y están como muy peraltadas hacia abajo o sea es una curva que empieza en bajada acaba en subida muy guapo muy guapo sinceramente y son largas no son excesivamente cortas ay 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 mira mira ya llegamos a la zona de Ávila que aquí el suelo mira lo que pasa cuando Carmena se olvida de nosotros y en Castilla y Leo pues patapum y el suelo perfecto aquí sigue habiendo baches de todas formas en esta zona menos mal que en la parte de las curvas no pero bueno aquí como veis me estoy tragando buenos tambombazos para las suspensiones noto que la parte de adelante está bastante bien pensada para comodidad en cuanto a suspensiones pero la parte trasera es la que va bastante durita los baches te los vas jincando si veis ahora Juanma como se va tragando todo hace poco todo 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 parece que le hayan pegado un tiro ¿sabes? mira jajaja cuanto más a la derecha si te fijas los baches son más más pronunciados mira llegamos a la primera paella de febreros nos vamos a tomar con mucha calma voy a frenar fuerte para meterle un poquito de temperatura a los neumatici no llevo mono de cuero como el Juanma que va delante de mi por eso tampoco me vuelvo loco pero si que saco un poquito de cuerpo para ayudar a girar a la moto y es una pasada como se nota en las R cuando sacas un poco de cuerpo a diferencia de las Naked que no se nota tanto como ya ayudas a girar a la moto es una pasada tío mira 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 curva interminable compañero como me he divertido siempre en este tramo es yo y tantos de Madrid ¿verdad? esta es la famosa curva de las fotitos de Madrid para que como los corre rectas a correr jajaja no no es una broma lo que pasa es que si que intento meterle toda la temperatura que puedo al neumático y para eso pues bueno voy corriendo un poco y frenando un poco en las zonas de correr y frenar osea de acelerar y frenar casi me paso aquí un poquito por ir saludando a mis compis este acelerón indebido como digo es para pegar un poquito de frenazo aquí y sobre todo eso meterle esa temperatura a los neumatici y que me de un poco más de feeling por lo menos aunque no tumbemos más pero bueno un poquito de confianza que al final la confianza la generan eso los neumáticos con buena temperatura la verdad es que aunque no frenan nada mal con la nueva bomba y todo eso hostia con lo que corre la moto cuesta mucho pararla eh no es que pese muchísimo pero tampoco es una de las motos más ligeras del mundo entonces sí que es cierto que son motos al final bastante peligrosas porque entre lo que corren y todo no es una de las motos al final de la moto no es una de las motos al final de la moto que guapo vamos un poquito más de freno fuerte con el delantero como mola cuando tienes el gas medio pillado con este escape y vuelves y vuelves a abrirlo suena como un modo trompeta máximo de pop a ver voy a intentarlo ahora eh a ver si lo oís por casualidad como suena eh un momento no, ahora no ha sonado el pop ahora si ha sonado como mola cuando hace este pop esto es un zig zag de máxima velocidad mira mira oh veis ahí es donde se ha notado bastante vaga muy vaga la moto eh le costaba girar de un lado a otro bueno bueno y ahora llegamos a un punto super especial que solo las personas que están suscritos desde hace años a este canal lo recordarán quizás que es este maravilloso cementerio en el cual organizamos la primera quedada de los Iron Riders maravillosa con dos mil y picos de inscriptores y fue aquí y también hicimos una papa nohelada por cierto pero bueno como aquellos recuerdos tío quedarán siempre 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 en mi memoria que guay tío que maravilla que cosas más chulas hemos hecho la verdad y que cosas más chulas también he hecho y he podido enseñaros a todos vosotros no sabéis la felicidad que me da y volver a estar hoy aquí en la calle como vosotros queríais con una R es una cosa que me encanta tío eh tengo que dar las gracias a todos por la gran acogida que le habéis dado a la moto al canal a esta nueva época era en la carretera again sinceramente me hace mucha ilusión y en gran parte es gracias a vosotros a vuestra gran acogida así que espero hacer muchas tonterías muchas aventuras muchas cosas que os parezcan a vosotros muy interesantes y que las disfrutemos mucho juntos adiós pues nada brothers hemos tenido un pequeño problemilla y es que a mi colega Juanma se le ha petado el mono amortiguador la verdad no sabemos muy bien que es lo que ha pasado pero se lo acaban de volver a rehacer porque estaba jodido y pues bueno no se sabe pero se le ha salido otra vez todo el aceite por el mono amortiguador así que hemos tenido que anular la ruta en su totalidad como iba a ser que iba a ser bastante más larga y vamos a navaluenga que es una parte ya un poquito más especial pero bueno no hemos podido ir no hemos podido ir no pasa nada así es la vida vale launch control como suena esta moto madre mía madre mía ni la orquesta sinfónica señores ni la orquesta sinfónica bueno brothers quiero decir un resumen rápido de la jornada la moto me sigue gustando y me sigue costando adaptarme a la posición pero hay varias cosas que sé que puedo mejorar mucho en cuanto a la moto para que yo esté más a gusto no sé si serán suficientes y ya veremos el comportamiento dinámico es muy bueno pero ahora mismo la moto en general supira todavía no tengo muy claro cuánto es por los neumáticos por la temperatura de hoy o por las suspensiones pero lo vamos a ir arreglando poco a poco no os preocupéis la cámara 360 supongo que si la veis es que ha sobrevivido a aquel capítulo en el que estrenamos la moto y... hola amigo y ese rollo también quiero decir que hoy era un día entre semana cuando he venido aquí de rutilla y en cada bar en el que hemos parado que hemos parado unos cuantos al final hemos estado en la cruz verde tomando un par de cafés y se nos ha hecho casi de noche me ha hecho gracia que en cada sitio en el que hemos parado nos hemos encontrado a una persona máximo no más pero bueno que vinían a saludarme cuando hace solamente dos días que he presentado en la moto me vas a tirar no gracias que he presentado en la moto ya casi todo el mundo la reconoce entonces bueno está muy bien es muy gracioso y me alegro mucho de haber hablado con todos los que hoy he hablado ya no sabéis quiénes sois sinceramente os quiero muchísimo porque me lo paso genial hablando con vosotros para mí son los mejores ratos con diferencia así que nada brothers aquí se acaba la ruta de hoy con la experiencia de todo lo que hemos vivido hoy vamos dando pasos poco a poco hacia adelante nos estamos acercando a tener la moto por la mano no olvides dejarme en los comentarios el nombre ganador final de esta moto si Swansea o Rocket o The Rocket o la Rocket o lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo dando más de esto o un saludo el próximo vídeo